Cuando un amigo se va, suena como una frase hecha, como la estrofa de la canción que es, pero la verdad es que encierra el sentimiento que provoca la pérdida de un ser querido. El ser humano tiene claro que lo único seguro en la vida es la muerte, pero generalmente no detenemos nuestro ir y venir diario para pensar en eso, y solo lo hacemos cuando nos enteramos de la partida de un amigo, como lo hacemos hoy, amigos y familiares de don Andrés García González, a quien cariñosamente le apodaban la gorra, la gorrita, como le decía su amigo y compañero de oficio, don Heleno Bojel. Ya rinde cuentas al creador, pero deja en este mundo cualquier cantidad de personas que le quieren, le estiman y le recordarán siempre como lo que fue, un ícono de la locución, como uno de los pilares de la gran familia de organización radiofónica tamaulipeca. Don Andrés, quien falleció a los 90 años de edad, deja una huella muy honda dentro de la radiolocución, con una gran cantidad de anécdotas, como aquella que se acuñó al paso de los años en la narración del fútbol. ¿Cómo la viste, Andrés? La respuesta ya es historia. En su paso terrenal hizo muchos amigos, en la música, en el deporte y obviamente en la locución, como es el caso de otro ícono de la radio, don Heleno Bojel Silva, que lo recuerda con mucho cariño. Se me traban las palabras porque pues se nos fue, y no digo se nos adelantó, porque lo correcto es, se fue al cielo, un hombre increíble, un ser humano, un padre de familia, un responsable de su trabajo, y un hombre muy versátil, tenía una popularidad tremenda desde cronista, comentarista de cancha de fútbol, como grupero, una popularidad enorme, todo mundo lo conoció como La Gorra, él era don Andrés García González, él era el grito, era la carcajada, era un hombre tan humano, que ahora le va a rendir cuentas allá, y va a hacer reír, adiós, y con la misma palabra, Andrés García, me queremos mucho, adiós, Andrés. El maestro de la radio, como le llaman muchos a don Andrés, también formó nuevos valores en su tiempo y pasó por la ORT, como es el caso de Jorge Enrique Hernández, quien siempre le ha reconocido como uno de sus mentores, y también recuerda cómo fueron esos años de convivencia. Hablar del maestro, del amigo, del compañero Andrés García, pues es puras enseñanzas, nos deja, bueno a mí lo personal, me tocó convivir con él, dentro del fútbol, como todo mundo lo recuerda con la frase de cómo la viste Andrés, me tocó, gracias a Dios, estar con don Carlos Avilés, otro ícono, que en paz descanse, y Andrés García, me tocó trabajar con ellos en el fútbol, y fui testigo de muchas anécdotas, como esa de cómo la viste Andrés, el de, señor no estaba en la jugada, tantas frases, Andrés García, seguramente ya le está preguntando a don Carlos allá, cómo la viste Andrés, y él, con su característica voz ya le ha de estar contestando. Andrés, lo vamos a recordar, lo vamos a extrañar, porque fue un compañero, un amigo, un padre, un padre, para mí en lo particular. Gracias infinitas por su amistad, y nos deja un legado que vamos a seguir honrando. Descanse en paz, amigo. Para la locución, se tiene que tener pasión, para dejar huella, y pasión por el micrófono le sobró a don Andrés, en sus pocos más de 50 años, laborados en la ORT. Cómo olvidar algunas de sus frases en cabina. Hoy es viernes del recuerdo, oiga. En fin, la vida son ciclos, y don Andrés García, la gorra, cumplió el suyo. Hoy sus compañeros de oficio le recordamos con el cariño y respeto que se merece. Ser grande y humilde no es fácil, ser amable y servir tampoco, y menos compartir conocimiento y experiencia. Sin embargo, Andrés García, la gorra, fue todo, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Decirle adiós a un amigo, no es fácil. Por ello, hoy no le decimos adiós al amigo Andrés García, la gorra, sino hasta luego. Descanse en paz, don Andrés García González. Hoy es viernes del recuerdo, oiga.